Oigan, estaba un chavo vendiendo sandías, ¿verdad? Trabajando ahí, estaba la camioneta y había puesto un anuncio ahí Se venden sandías de una para adelante, de dos, tres, cuatro, las que quisiera, ¿verdad? Pero no vendía media sandías Entonces estaba vendiendo el chavo, llévele sus sandías, pásenle bien jugosas, bien maduras Y ahí estaba gritando el chavo, vendiendo sandías En eso que se acerca un señor y le dice Oiga, dijo, me vende media sandía Y le dice, no, oiga, yo no vendo media sandía Dice, mire, aquí dice, se vende de una sandía para adelante Y dice el señor, no, 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 yo quiero media sandía Y dijo el chavo, no, dijo, yo no vendo media sandía, señor Dijo, yo vendo de una para adelante Dijo el patrón, no me deja vender mitades ni nada No, no, dijo, yo quiero media sandía Y el chavo, no, oiga, es que no puedo, de verdad no puedo Dijo, no, no, dijo, yo sí quiero media sandía Dijo, y quiero media sandía Le dijo el señor, ¿verdad? Y luego dice el chavo, no, pues sabes que Déjeme, le pregunto a mi patrón Dijo, a ver si me da permiso vender media sandía Porque yo, como le digo, no vendo media sandía Dice, y ya que se va el chavo Al lado de la camioneta, a la cabina Donde estaba el patrón Y este, y va y que le dice Oiga patrón, ¿qué pasó? Le dice, ahí está un tipo Dijo, que está friegue, friegue, friegue Dijo, que quiere que le venda media sandía Yo ya le dije que no vendo media sandía Y él está friegue, friegue Y muele, 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 muele Y ya le dije yo mil veces Que no vendo media sandía Dice, de repente que lo va viendo Que estaba parado atrás del señor Así lo miró de reojo Este, y dice Ah, mire Aquí el camarada dijo También quiere media sandía